No te hagas desentendida bajo esta luna de plata la escuchas disque dormida hay tanto fuego en mi vida y amor en mi serenata y las auras mañaneras en sus cándidos antojos lujo de las primaveras quisieran ser las primeras que abanicaran tus ojos con carmines el oriente niña hermosa se engalana al reventar la mañana el sol con su lumbre urbana quiere besarte en la frente sigue durmiendo despierta sueña con mi amor travieso que en el marco de tu puerta tembloroso en forma incierta te dejo el clavel de un beso no 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 no